Áreas libres de fauna silvestre en cautiverio. Son una estrategia del área metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia que contempla la intervención integral en los territorios para evitar la tenencia de fauna silvestre en cautiverio. Para declarar un área libre de esta práctica se siguen cuatro fases. Contextualización, para exponer la propuesta a las autoridades del municipio. Apropiación, para diagnosticar la situación y realizar sensibilizaciones masivas y puerta a puerta a la comunidad. Recuperación, con jornadas de entrega voluntaria de fauna por parte de los ciudadanos y operativos realizados por las autoridades. Y finalmente, la declaratoria área libre mediante la verificación de no tenencia de fauna silvestre. En el año 2006 se realizaron las primeras declaratorias de área libre de fauna silvestre. A la fecha, hay 42 zonas ya declaradas principalmente en cabeceras municipales de la jurisdicción de Corantioquia y en áreas rurales del área metropolitana del Valle de Aburrá, donde ya han sido declaradas zonas libres en cuatro municipios. Barbosa, Corregimiento Latillo, Bello, Corregimiento San Félix, Medellín, Corregimientos Palmitas, Santa Elena y San Cristóbal, Caldas, Vereda La Clara y Barrio El Socorro. De igual forma, se adelantan acciones tendientes a realizar la declaratoria de 56 nuevas áreas en Antioquia, dentro de las cuales se destacan en el Valle de Aburrá, Girardota, Vereda Cabildo, Copacabana, Corregimiento San Juan, Medellín, Corregimientos Altavista y San Antonio de Prado, Sabaneta, Vereda Las Lomitas y La Doctora, La Estrella, Corregimiento La Tablaza y Vereda El Romeral, Envigado, Zona Central y algunos sectores de las cabeceras municipales del área metropolitana de Sabaneta, Barbosa y Girardota. ¡Gracias!